Evidentemente patrocinadas por Domino's Pizza La pizza de los gamers Eso que quede bastante, bastante claro Luego tendremos alguna sorpresa Que os vais a descojonar seguro Ya me encargaré yo de ello Bien, bien, Quentin, bien Y ahora mismo, Rarum, están en fase de Pixivans Porque luego esta ya me la conozco yo Sí, están en fase de Pixivans No me digas, ¿en serio? Ah, ahora, bien, bien, bien ¿Sabes lo que pasa? Es el pánico típico de Nooo, el cliente En fin, fase de Pixivans Ya está Team MVP contra Demoted Esports El primer panel de Rek'Sai, Rarum Nosotros lo estábamos viendo Hombre, yo creo que podemos aprovechar A los chicos de Demoted, ya los conocéis Pero podemos presentar también a los chicos de MVP Tendremos a Morio en la top lane R-Locus, aunque se haya cambiado nombre en la jungla I am Diamond, en la calle central Lado Oscuro, como de Carrey Y Kiriel como support, Quentin Estos ya son un poco pesados Ya del ámbito nacional Y por eso, insisto, te comento que Me gusta tanto la competición Porque esta mezcla de equipos Les da una oportunidad En realidad, precisamente A los chicos de Demoted Esports De Tararse de ver dónde están Porque una victoria aquí Evidentemente para ellos Tendría un peso Importantísimo Ya no te digo por pasar de ronda Y esas cosas No, no, solo por la moral Evidentemente Ver que pueden ganar partidos Estos equipos a nivel nacional importantes Porque no nos engañemos Team Empire Es verdad, perdón Que es un equipo reciente Es verdad que no es Un equipo que tenga una historia larga Son jugadores, sí Evidentemente Relocus, Diamond Yorokiri Estos son los tres Con más recorrido Tanto el lado oscuro Como Morgio son muy buenos Pero digamos que a lo mejor A nivel nacional No han tenido tanto el impacto Pero más que nada Por el recorrido que llevan Evidentemente Hay esto de cada uno En fin Vamos a ver el último Que va a realizar Morgio Le quedan Siete segundos Ahora mismo Rexai y Fizz Nare y Delia La verdad es que lo tienen claro En Demote D.Sport Ya lo hacían En la segunda Perdón, en la segunda no En la primera partida Tenían bastante claro Que Nare y Delia No eran personajes a jugar Le quitan a Yaxa Empire Que la verdad es que ha estado Muy, muy bien Sí Y a ver que es lo que va a banear Ahora el equipo De Demote D.Sport Último baneo Y para todos aquellos Que lo digáis Recordad Que tendremos Como mínimo Cinco partidas Nos lo habéis preguntado Estamos ahora mismo Evidentemente En octavo de final Los cuartos La semi La gran final Cinco rondas Cinco mejores de uno Y el equipo que gane Será con los primeros Cien puntos en juego Esta Dominos Go for LOL Sí señor Quentin Puntos Es lo importante Para llegar a esta Go for LOL mensual Donde están los premios Los premios en Metallica Un asilo Oye, los premios en Riot Points Bienvenidos Y muy bienvenidos sean Hombre Hombre Rarum Pero hay que ver el añadido Porque eso ya estaba Es el plus El plus Y recordad también Es que son pluses por todas partes Quentin Son pluses por todas partes No te importan los Riot Points Puedes competir contra equipos De tu mismo nivel De nivel superior De nivel inferior Para probarte Tampoco Estás aquí por la competición Hay dinero No te preocupes Lo tiene todo Y recordad que no hay Ninguna restricción Podéis jugar al nivel Que queráis Bueno Espera 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 Quentin Espera No 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 Me niego Hay una Hay una restricción A ser cinco Otra que no sea tan evidente A ver si la pillas A ver si la pillas Un intento más Joder Aquí me has pillado ¿Cuál? Quentin Aquí se nota Se nota Que no has tenido Tu época de admin Quentin Hay que ser de España Solo Españoles Ah es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Claro Estaba pensando La restricción Del 60% del equipo Pero aquí no Aquí es Todos Y cada uno de ellos Si si Mira La única restricción La única barrera de entrada Entre comillas Que hay Hombre Lo que te estaba diciendo Tú eres Ranum El tío aquí Que tiene la experiencia En la competición El veterano Madre mía El que juega en casa He llevado bastantes más De las que he casteado De hecho las que casteaba También las llevaba Era un 50-50 Porque ahí se ve Al tío capaz Multitasking Quentin Eso me lo ha hecho El Warcraft Pero bueno Antes de que se nos vaya La pinza un poco más Tenemos una vez más A Chirikawa Que va a jugar este trash Que nos ha gustado Tanto antes A ver si gritamos Madlife un par de veces O no Y Quentin Count Blade Amumu Coméntanos algo De ese Amumu Quentin Un poco de cariño Yo ya El amor que le he cogido Antes a Chirikawa Lo acaba de tirar Por la borda Count Blade No No hay nada más Que decir Hay que tener en cuenta Que Amumu es un personaje Que es que a mí me parece Muy malo Yo lo digo sinceramente Sé que decir Que Amumu es malo Es como Quentin Ha resatado la caja De Pandora Bueno pues sí En realidad Es que no No me parece un personaje Muy óptimo Pero más que nada Por sus grandes fallos ¿No? Sus grandes problemas Eso sí Lo que sí que tiene Y está clarísimo Es que el personaje Como de una última y buena Al final de la partida La gana el solo Eso es innegable Tiene sus virtudes Está claro Virtudes importantes Pero el endgame Que tienes No sé Los banqueos son malos El Farmeando es muy bueno En la jungla Otra cosa es que Uno contra uno También es nefasto Pero bueno Oye Cosas malas se han visto Al final Malius va a repetir Con Syndra Zapastic Esta vez cambia a Lucian Y lado oscuro Nos enseña a la rata Sí, sí Algo que también Te quería comentar Madre mía Esto sí que es un clásico Esto es una leyenda Quentin de la go for lol Lado oscuro va a jugar Una vez más Ese Draven Y en una go for lol Qué bonito Quentin Estamos en 2003 No me lo En 2003 En 2013 No me lo creo Quentin No me lo creo Ese Draven vuelve la grieta El invocador En una go for lol A manos del lado oscuro Esto sí que me trae En fin Una de recuerdos Que no te lo puedes Ni imaginar Pero no era eso Lo que te iba a comentar Lo que te iba a comentar Es fíjate que Sir Malius Primero Una vez más Podrá jugar Contra Lux La única diferencia Es que esta vez Es la Lux De I Am Diamond Tengo muchas ganas De ver este emparejamiento Ah Y un último detalle Chirikawa Quentin Que antes lo estaba comentando Con él Mientras creábamos La sala Es M5 Es de Moscow 5 Podría ser M5 Esa banda de pop De los 90 Creo que era de pop Y creo que era de los 90 Tampoco me preguntes Pero sonar M5 No lo sé Aquí yo ya No voy a demostrar Mi incultura En cuanto a música Lo que sí que está clarísimo Es que Daya Mor no va a poder O no ha elegido Optar por Ari Vamos a tener Composición de doble AP Lux Lissandra Morjo Que la verdad que Con ese personaje Yo no lo he visto demasiado Pero bueno Sabemos que Lissandra Da muchísimas garantías Y Chirikawa Nos enseña un Jace Para Empire La verdad es que Se han composiciones Bastante parecidas El tanque en la jungla Bueno tanque Barra Iniciador Pero Vamos a ver Lo que ocurre Porque Rarum Hombre también puede jugar El abumo de poder de habilidad Si pero ahora verás Un iniciador No quiero decir Que tengan que ser Tanque e iniciador Porque el abumo de poder de habilidad La verdad que solo Que yo sé que tiene Bastante buen rendimiento Pero bueno Al final se confirma Lo de Jace Y con esto Los 10 campeones De la segunda partida En el equipo de Team MVP Recordamos que es al mejor de uno Y juegan en el lado azul Morge va a jugar Lissandra R-Locus Que no es R-Colus Con Jarvan Diamond Diamond con Lux Lado oscuro con Draven Y Kiriel con Yana Y comprende Quentin 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 En las filas de Demoted Esports Tendremos a Empire Que va a jugar Ese Jace en la top lane Count Blade Y a ver unos si tanque O poder de habilidad Amumu en la jungla Sirmalios Con Syndra Quentin Contra la Lux Diamond Va a ser interesante Zapastik Que aparca al Graves Y saca a pasear Su Lucian Y Quentin Chirikawa Con 3 Hombre Está Está claro Chirikawa con su personaje La verdad es que ha dado Un rendimiento muy bueno En la anterior partida Recordad también Que ahora nosotros Entramos en esos Lástima 3 minutos de delay Y evidentemente La partida va a empezar Con Una pequeña diferencia de tiempo Cambia extenuación Al final Chirikawa Y la verdad es que Ambas composiciones Me gustan bastante Quizá el pick más flojo Que vean los 10 personajes Sea el de Lux Y el de Amumu O los personajes más flojos También es verdad Que hay que ver Cómo está Lucian Hasta el momento Ha recibido nerfeos No es el Lucian De hace unos parches Y menos mal También te lo digo Pero Me ha sorprendido Que por primera vez No vamos a tener un Korki Todavía no sale un Korki Pero bueno Quentin Hemos tenido un Chaco En la partida anterior Sejuani Lux Una vez más Lux En esta Mumu en la jungla Ya te he dicho La Go4Lol Quentin Es una competición Con un aire especial Se nota Que tienes el cariño Ahí En amor En amor Hombre A ti te tienen que haber enamorado Simplemente por la cantidad De veces que lo has hecho Si no te hubiera gustado No lo harías Eso está claro Si señor Bueno Lo importante es que la partida Está a punto de arrancar Recordamos Que luego Vamos a ver Si podéis Vosotros elegir la partida Nosotros hemos considerado Que Ver otra vez A Demote Dispor Será bastante importante Sí Pero luego Os pondremos el cuadro Para que vosotros nos digáis Eso sí es importante Que quede claro Vosotros elegid las partidas Que nosotros retransmitiremos Voy a ir poniendo el cuadro Ya para el chat Eso es Para que la gente vaya viendo Vaya echando un vistacillo Sí Podéis echarle un vestazo Que tenemos por aquí Muchos equipos Conte Muchos equipos Hay para elegir Yo no sé si tú tienes algún No sé Algún equipo ¿Sabes lo que pasa? Que El problema que podemos tener todos Ahora mismo es que Es día 6 Claro El problema que tienes ahora mismo Es que te enseñan Todas gemas en bruto Y no sabes que elegir Claro No Pero te iba a decir Más allá Que falta gente por inscribirse Hay que recordar que es día 6 Día de reyes Y bueno El compromiso familiar Evidentemente ha tenido que notarse En la inscripción Pero os invitamos a que la semana que viene Estéis cuanto más equipos mejor Recordad que están en borrar un millón Aquí en directo En directo en Steam Evidentemente ¿Alguna vez nos podemos apuntar nosotros? Hombre Ahí Sí, nos podemos hacer un equipo Hombre, tú has jugado Go for LOL Yo me acuerdo moderar Go for LOL tuya Sí, sí, sí Y llegué No, de hecho yo he llegado A una final de Go for LOL Que no pude jugar Eso era cuando Que no pude jugar Con teclados de piedra No, no, no No hace tanto tiempo, ¿eh? No pude jugar la final Pero mi equipo la ganó Iba con Raffius Con Froze Sí, es verdad, es verdad Raffius, Froze Truques Hombre del viejo Truques Aloha Y en la final Corrígeme si me equivoco Creo que era Gillian El que jugaba por mí Pero ya te digo que Pues sí Yo ya te lo decía antes Ha pasado mucha gente Por la Go for LOL Mucha gente Sí, sí Yo he jugado unas cuantas Tampoco te digo que semana a semana Pero era en plan de Oye, nos apuntamos Venga, va Y ya te digo que Esa la ganamos En concreto He jugado tres o cuatro En la alemana Mejor no comenzamos el resultado Pero esa está ahí Evidentemente Patente, patente el resultado Buen trabajo Diez segundos para que esto arranque Tranquilos que no vais a perder nada Vamos a ir Preparando aquí el chiringuito Para que esto arranque Segundo partido Al mejor de uno El equipo que gane avanza Y el que pierde a casa Bueno, eso sirve de poco Porque evidentemente Cada uno está jugando en su casa O donde esté ahora Ahí ya cada uno Que entienda eso como quiera Y Rarum De aquí a un rato A un rato largo El momento sorpresa Que va a gustar Va a gustar También te digo Que alguno Se la van a poner Oriente en lados Ojo Madre mía Madre mía Hombre No me digas Cuenten que va a ser De esos días En los que me arrepiento De no estar en el estudio Sí, sí Va a ser uno de esos días Va a ser uno de esos días Con los que a mí me gusta Bueno, yo la sorpresa no sé cuál es Me la imagino Por lo que acabas de soltar Hombre, claro Pero hay que verlo Por cierto Hay una cosa que Que estáis comentando ahora mismo Y es que ¿Cómo decirlo? ¿Cómo os apuntáis? Tenéis que entrar en la página web Tenéis varias Evidentemente tenéis que entrar en Play.slgaming.com Tenéis que elegir España Go for LOL Y os apuntáis Si no También podéis entrar en sl.eu barra es Y tiene la noticia Dominos Go for LOL La próxima evidentemente La número 154 Se celebrará El martes día 13 Martes 13 Ay, 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 ay Pero sí Es el día que Compartiremos Cómo os van a estar en transmisión Bueno Mientras no sea viernes 13 Estamos bien Hombre Aquí estamos en España Esa de gafes para los americanos No has visto la película Viernes 13, ¿verdad? No Vale No añadir más, señorita Rarun me ha pillado en una película Tenemos un problema hoy, ¿eh? Año nuevo, Villanueva No Estás hablando con un erudito De películas de miedo En ese sentido Sangre, muerte y destrucción En ese sentido La vida no va a cambiar, hombre Me niego No Por cierto, Rarun ¿Qué tal avanzaste con Gantz? ¿Viste algún otro capítulo o no? No Desde que me dijiste eso Dejé de ver la serie Y empecé a ver otras Vale ¿Cuáles has visto? Solo te diré las que haya visto Y haya terminado No No He visto Y por cierto Me ha gustado bastante La de Tokyo Ghoul Esa es muy buena Esa es muy buena Sí, señor Buen trabajo Que por cierto Se estrenó en la segunda temporada pronto Hablando ya de todo Eso es lo que te comentaba Cerca del De lo que ocurría normalmente ¿No? Del Bueno, nosotros que arrancamos rápidamente Con la partida Nos vamos a dejar un poquito de gaitas Como decía Ronda octava de final Team MVP contra Demote Dysports Ellos repiten Si ganan Seguirán Chirikawa Confiamos en ti Y evidentemente en 3 Y ahora sí que sí Rarun El momento más importante De la partida Ahí están Quentin Los campeones Siendo invocados Ahora grillete al invocador Me gusta Y vamos a ver Pero con el tag de Moscow 5 Quentin No lo puedes hacer mal Es imposible Bueno, Moscow 5 Ha tenido un año movidito 2014 2014 Bueno, Moscow 5 El antiguo Moscow 5 Ha tenido un año Bastante, bastante malo Ahora ya Pues hombre Parece que el futuro es espléndido ¿No? Interest y Master La sexta para ellos Para Diamond y para Eduard Para el resto Evidentemente no Pero 6 IM Se dice rápido Yo creo que Habrá gente Que ni las ha jugado Pues ya las han ganado Vamos a ver que pasa Porque ahí está Quentin Ese Draven De lado oscuro Que está a punto de recibir Que pena Que no haya tirado Unos vendajes así Al bulto Pues ya te digo La de partidas Que he comentado De lado oscuro Con Draven En Go for LOL Espectacular Quentin Espectacular Además Me acuerdo que solía Tirar del carro Una auténtica brutalidad Bueno Ahora lo veremos Si consigue hacerlo En otra partida o no Aquí tenemos a Al señor Empire Como nos decían En el chat A Cristiano Pero Vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que ocurre Quiero decir Porque Jace es un personaje Que la línea de top No hemos visto Con frasco Ni mucho menos Suele ser espada Con pociones Pero si lo ha elegido Por ahí Es por algo Ya hemos visto Que antes ha mostrado Un Jax muy sólido Pero también es verdad A buscar el sustain Quizás Contra Morio También es verdad Que delante Tienen al gran Al gran Morio Que es muy bueno Pero como ya he dicho Con Lissana Yo no le tengo Muy situado Yo A lo mejor tú Tienes más info No Vale Estaremos ahí para verlo Que es lo bonito Pero bueno A ver qué tal Buscando sustain Imagino En el parejamiento Que es No es de los más favorables Que tiene Jace Ni mucho menos La línea De Lissandra Es bastante Bastante dura Depende de qué le pongas Delante Evidentemente Ya hablaremos de esto Más adelante Pero Quentin Espérate Porque la línea de top Yo creo que va a tener Bastantes cambios En los personajes Que se ven Otra cosa Que también dejamos En el tintero antes Es lo que comentabas Que la DLC Empieza relativamente pronto Y no sé Yo como Me esperaba un poco más De cambios Al menos en los juegos Sí que es cierto Que ya se ha anunciado Que al menos en el PB Creo que ya está Los muros Quentin Esas entradas Que hay en los muros De las bases ¿Sabes lo que pasa? Es que Estuve pensando Y viniendo en el tren Hacia aquí Uno de los cambios Más importantes De cada temporada A temporada Las maestrías Exacto Esta temporada No hay cambio Parece Bueno Esperemos que sí Y digo parece Porque hasta el momento No lo ha habido Y evidentemente Es un cambio Que es radical Ahí me ha molado Oscuro Evidentemente Pegando bien Ahí Kidd Llegaba el tornado Le ponía el oscuro Coge otra hacha Dos, tres Sigue pegando Castigando Y ya les tienes Zoneados con Draven Es verdad que es difícil Pero cuando eres bueno La toca muchísimo Lado oscuro con Draven Te lo aseguro Y tienes ventajas Sobre todo en cuanto a cooldown Es decir Que alguien ha gastado el gancho Y puedes tirar hacia adelante En el caso de Chirikawa Pues yo creo que es hasta El peor AD carry Contra el que puedes estar Ya veremos Pero sin duda Quentin En fin A mí me da mucho miedo Lado oscuro Con este Draven Ya lo veis Cogiendo hachas Un auténtico crack Para mí Uno de los AD carries Si no el más complicado Mecánicamente Uno de los top 3 Cuentiños Tienes que decir El más X En League of Legends Normalmente no lo puedes decir Muy tranquilo Y cuidado Ahí va Bubu Las vendas al minion Diamond que se tiraba También la barrera Por si acaso Castigaba Que a un blade No impactó Las vendas Por poquito Pero Traeamos hoy en peligro Y si lo ha gastado Tornado Llega el gancho Lo esquiva bien Sigue pegando Al lado oscuro Madre mía Las ancha Las coge todas Un hit más Y la cura Que le saca Sarpastic Se van a la polución En el estello Primera sangre Para el lado oscuro Sigue castigando Llegaba el tornado Llana Está extenuado Y va a ser un doble kill Doble kill Para el lado oscuro Y sin flash Y sin nada Se salva Tocadísimo Pero con un 2-0 Y Drarum Eso en Draven Significa Mucho, mucho oro Mucho peligro Quentin Vamos a echarle un vistazo Al marcador de oro 1750 de oro Que tiene ahora mismo El lado oscuro A ver que se compra Un cruxidad Imagino que era por el espadón Hombre Pero bueno Saldremos de dudas Saldremos de dudas Pronto también Fijaros que relocos Ya tiene esa espada El acechador Count Blade Quentin Con el filo del explorador Vamos a ver si se saca El encantamiento del mago O del coloso La lógica nos dice Que debería ser el del coloso Quentin Pero quien sabe A lo mejor quiere buscar una Mumu Que sea capaz de fulminar Buscando mucho poder de habilidad Ya veremos Hasta el momento Lado oscuro Que evidentemente Es el que más solo tiene En la partida Con diferencia Y llena el destello El despellejar Y muerto Demasiado Por un minion raro Por un minion Y dan el gancho Sobre Kiriel Este si tiene destello Pero Chirikawa aparece Está extenuado No se va a meter bajo torre Llega el despellejar Y el escudo de Kiriel No gasta el destello Apura al máximo Pero eso salva Así que al final Darum Esto sigue siendo Calculated Pero auténtico Bueno Ha vivido para contarlo Además ese escudo Apurando la máquina Sin gastar el destello Como bien comentabas Y la oscura de Quentin Ahí pecando un poco De confiado Ya tiene aún así El espadoño Una espada larga Lo que mete ahora mismo Ese Draven No tiene nombre Pero Claro Pastic se acaba de llevar Un kill Un kill que A nivel de objetos De momento No lo va a rentabilizar Vuelve con una segunda Espada de Doran Acaba de llegar a línea Quentin El marcador de oro Ya nos lo dice Unos 1300 Ahora mismo De ventaja Para los chicos De Team MVP Principalmente Casi todo el oro Debe estar en la oscura Bueno en la oscura Y también en Kiriel Que se ha llevado Esas asistencias muy frescas Y cuidado en tople Ahí va Jarvan Quentin Ahí va Jarvan Pues de momento Llegaba perfectamente Dissandra El no cabe el bueno Pero Empire Tiene ese destello Cristiano está en peligro Pero No parece que deba morir No Y una de las buenas cosas Que tiene Jace Es proteger la torre Evidentemente con ese combo No debería sufrir demasiado Diamond en medio Con Lux Que hasta el momento Está así No ente farmeando Rerogus que Amonestar Sin más No, no Hacer lo peor del tiempo Sí señor Y la diferencia de oro Se está anotando ya 1300 Evidentemente Draven Tiene gran parte De esa diferencia acumulada Y Ya no está No entiende muy bien Por cacho Morio que ya tenía La última en lista Quentin Saltaba hacia adelante Jace Y terminaría Terminaría explotando Lo bestia Consiga además El kill Morio Eso no son buenas noticias A ver que se compra De primeras Ahí está Ira por el Morelo Para agredir Quentin Nos unas grandes gracias De esta Lissandra Tiene mucha regeneración De mana Para esta Estar todo el rato Castigando con la Q Más la pasiva Es muy muy agradecido También vemos como Arriba Jace Empieza con esa lágrima Todo bastante estándar Y cuenta ir en medio Diamond Que ya tiene la vara Innecesariamente grande Cuidado Esta sentencia de muerte Kirikamor es un crack Sí, pero el lado oscuro Sí, pero el lado oscuro Se ve fuerte Siguen castigando a Luz Han llegado Mumbu Con Blade Las vendas Ahí está El lado oscuro muerto Otra Kirill está para Sarpastic Kirill Qué fuerza No tiene tornado Lo recupera ahora Y llegaba al final El cabezazo El tornado Oh Triple tornado Y esquiva Con el destello El gancho Y qué rápido Kirill con ese destello Sí Pero con Blade Bien aquí Buenas vendas Se verá que lo hizo muy bien Sarpastic Perdón Sarpastic Haciéndose el débil 3-2 Jándose a querer Cuenti Y lado oscuro Que de momento Porque va a llegar el reloj Las dos muertes Y no solo es Al teleport de Morjo Llega la linterna No cae el reloj No impactaba Pero va a llegar perfectamente Morjo Se lleva un kill Chirikawa le va a seguir Van a ser dos Y después llega el dragón No, falla la Q Pero llega el reloj Pinchito Y kill 5-2 Y seguramente el dragón Básicamente porque No hay nadie en top Bueno, va a ir Diamond No, no, no Van a dejar el dragón Sí Bueno, ya lo decíamos Como el dragón ahora mismo Ramón Tampoco es Antes del minuto 10 Es raro Quentin ver un equipo Que se arriesgue con el dragón Bastante raro Pero bueno Paciencia Ya llegará La diferencia de oro Ya lo vemos Es palpable 2.300 a 8 minutos Lo oscuro que sigue Amasando Daño de ataque Lo que podemos esperar Por su parte Es un feeling finito Además Quentin Imagino Del filo fantasmal De Jomus Una combinación Muy, muy destructiva Con ese Draven Hace que sea uno De los duelistas Más peligrosos Del juego Cuidado aquí Le sacan el destello A Syndra Pues eso Al lado oscuro Ya ha arrancado Con esos dos kills Que se llevaba al principio Tiene la ventaja En esta línea Y cuidado aquí Cauley Quentin Ahí va la ult Y el hacia perfecto Se lleva en un kill Pero el precio Va a hacer caer Kill para Diamond Llegaba la garra Evidentemente Lissandra Llegaba la ultimate Marius Está tocadísimo Se puede ataquear Y prender Y kill para No va a llegar Sí Para Diamond Llegó el destello Y el autoataque La ultimate Diamond Diamond Quentin Que no conectaría Con Sirmalius Pero bueno Aún así Terminaría cayendo Lissandra Perdón Y dale con Lissandra Syndra Que además Ya tiene el mor Delonomicón Lissandra Esta vez sí Quentin 2-0-3 Moviéndose mucho Por el mapa Morio Ayudando Y apoyando Pero claro Mientras tanto Jace arriba Está pudiendo farmear Igualar Mucha de la diferencia En subtítulos Que tenía en fase de líneas Especialmente Después de Después de caer Dando ese primer kill Que se llevaría Morio Y cuidado aquí Y Chiricao En una mal Llega la extención El teleport de Cristiano Ahí llega Cristiano La última y de Kirill Llegaba la última y de Draven No suficiente Kill para Zapastic Otra más para Lucian Y mientras tanto Diamond se lleva La torre en medio Lado oscuro Está sufriendo muchísimo Ha muerto ya tres veces Evidentemente Está siendo el patito feo Del equipo Pero a cambio Hay que cerrarse con él Va a ganar mucho Morio El teleport Evidentemente se lo ha devuelto La torre Cuidado aquí además Porque Kaunflake Puede seguirle con premios Llegaba el snare Perfecto Rerokus aparece Está ralentizado Tiene el buff azul No llegaba el knock up Cosa creo yo Estaba ahí Además Morio no tenía ultimate Tampoco tiene mucho maná Quentin Si que se hizo de la pasiva Apoya Pero hasta cierto punto Sí Tanto no Así que debería estar Sin problemas Arriba Kaunblade Está un poco tocadín Bueno Mientras tanto Quentin se van a llevar Lo que parece ser La primera torre del partido Para el equipo De The Mounted Esports En medio Hacía un buen boquete Ahí en Diamond Las cosas como son Además tiene un Robalmas de Mejai Y ahí Chirikawa Quentin Se ha llevado un poco Se la devolvió Lado oscuro Esto es lo mismo Que ocurrió precisamente La primera vez que murió Draven Y lo único que puede celebrar Arum es que Bueno Draven no tenía muchas cargas Acumuladas por su última muerte Por cierto Diamond se ha comprado El Mejai Sí, sí Ahí está Se roba almas de Mejai Quentin Yolo A ver qué tal Sin duda Es un objeto El Lux en concreto Me parece de los pocos personajes Sí Peligroso Peligroso Muy peligroso Digamos que es Práctico Como Lux Se beneficia muchísimo de eso Del poder de habilidad Puro y duro Cuidado aquí Espastic Muerto Espastic Perdón Bueno Ahí llega a perfecto Como el lado oscuro Tampoco hay que darle muchas vueltas Tanqueo la torre Todas las hachas Oh no Uff Va a sacar el car Fuerzo Yo creo que hay que ir Y el ha hecho un poco No sé si era el gracioso Pero Ha dado toda sensación Nada el paso Luego ha ido para atrás En fin La torre que la van a intentar Aguantar con los minions Y luego derribarla Tiene mucha diferenciadora A sus favores Verá que 9-4 el marcador de muertes Por cierto Lissandra Morelo Y Bottas Terminada El minuto 11 Muchísimo Lo que tiene ahora mismo Morgio 40% reducción de enfriamientos Que es lo que busca Lissandra Además de la pasiva También te digo Que con esa construcción Ahora mismo Con dos Qs Tira toda la línea Puede utilizar también La E Si se siente seguro A nivel de posicionamiento Pero bueno Es un personaje Muy muy duro En línea Curioso también Que el equipo rojo Están empezando a tantear La zona Y cuidado Se ve fuerte Morgio Llegaba a la última Y se daba la vuelta Otra Q Le hace castigo Uno más Le saca el flash Morgio tendrá Garra rápido Y lo sabe Vail Quiere tirarse encima Pero no Kill para Morgio Y el dragón Tiene el embrutecedor Tiene también el filo infinito Ahora mete una monstruosidad Y mientras tanto El equipo de MVP Sigue metiendo presión en medio Vamos a ver si consiguen tirar Esta torreta de tier 2 Pero si algo le falta A los chicos donde Moutet Es capacidad de limpiado Leal Y eso era una sí Y era para Diamond Pero han dejado uno Diamond quiere huir de esto Y llegaba al final El tornado El gancho sobre Kid Y el buena Ultimate Le acercó Está este nuevo reloj Kultiega El doble knock-up El binding es bueno Aunque aparece finalmente Jace El kill es para Zapastic El teleport de Morgio Le han metido en un problema Porque le va a seguir al pozo Me parece a mí Y no solo a mí Uuuu No A ellos al final No Mientras tanto La pod lane Está pasando sus vacaciones Lado oscuro Y vamos a ver qué pasa Aquí con Shirikawa Otra asistencia de muerte De la extenuación Sobre el señor Empire Al final no sucede nada más Pero madre mía Muchísima intensidad Ya lo comentamos Fíjate 16 kills en 13 minutos Por eso nos gusta tanto La Go for LOL Y lo que comentábamos Lado oscuro abajo Metiendo muchísima presión A la torre de Tier 2 Sigue farmeando Quentin Este Draven Vamos a ver cuánto oro tiene Yo creo que es el que debe tener Más oro de toda la partida Ahí está 6.300 Ha pasado por el banco varias veces Minuto 13 es una barbaridad No, no Muchísimo De todas maneras Es verdad que en el caso Uy Yo ahí con play Yo creo que se ha equivocado Y por qué ha fallado la E Que si no No, da igual Uy Estuvo cerca Lo que te iba a comentar En el caso de Draven Muchas veces hablamos de que A ver Si tú matas y mueres Matas y mueres No farmeas Pero en el caso de Draven Yo no sé si es rentable Por el oro No, Draven que está muerto de nuevo Aunque se va a llevar un kill Pero bueno Llegó Sinta Aparece a Heroku Quieren buscar a Marius Saben que tiene el estello Llega Chilicagua Les da igual Buscar pelea Draven que va a volver Probablemente con el Jogu Casi acabado Ahí lo vemos Espada avariciosa Y aquí Kiriel Que no recibe el gancho Pero Tampoco es que tenga muy claro Y vi cómo continuará la partida Y con esto me explico Evidentemente van a seguir Metiendo presión y demás Pero Depende quizá demasiado De esto De lo que hacía Morjo Pillar a Marius Llegaba la última y muerto Kill para Jace Tanto tenemos a Lux Quentin haciendo split push En la top lane Hay personajes malos Tirando torres Y después está Lux Quentin Bueno, al menos tiene algo De poder de habilidad Pero tampoco es que sea Un personaje muy bueno Para tirar torres Ni mucho menos No está en la misma liga Que de Reais Pero casi casi Uf Cago aquí Que no es ¡Vox! Ahí anda ¡Otro gancho! Llegaba el stun de Marius Y Heroku se explota Kill Para nuestro amigo Empagir O Cristiano Para el chat Y ahora mismo De haberle dado la Q a Marius Yo no sé si Cómo se empieza A llevar kills Desde 100 a 0 Evidentemente La torre va a defender Con esto Muy fácilmente Y que no fuertes mucho Porque lo mismo Vienen con premio Cuidado Porque llegaba La oleada de súbditos Que si no Cowblade Quentin Estaba muy enchufado ya Fíjate además Que tiene encantamiento El coloso Así que salimos de dudas Sobre qué Amumu quiere Un Amumu duro Quentin Un Amumu piedra Es lo que necesita El equipo de Demotitis Por si cuidado Porque la oscuro Salta hacia delante Y se lleva el kill Hacia facilísimo Kaumbreida parece gran Última Y pero Lissana Mar de lo mismo Con la garra Zonea todo Se queda zoneado A Amumu Él cae Doble kill Para Lucian No va a ser una triple Finalmente el Morjo El que mata al Niga Sirikawa cae Otra doble kill 3 está para Morjo 4 por 0 4 por 0 Y Draven Enchufa Lo que no es Escríbete Como decíamos Yomu Terminado Con fin infinito Minuto 15 Peligro Quentin De este Draven Además Ya tenemos Ay cuidado Diamond Lo que comentábamos Muchas cargas En el Mejai Lleva un total De 10 Quentin Madre mía Estos tibesos Muy muy locos Aquí Es re loco Bueno Al menos La torre de tier 2 Quentin El lado oscuro Sabe lo que toca Se la va a conseguir llevar El re loco Es que se escaparía de ahí Apurando la máquina Mucho No nos vamos a engañar Pero bueno Caen las líneas de torres Quentin Caen las líneas de torres Lo único positivo En realidad Para los chicos De demoted esports Es que arriba Tiene una oleada De subtítulos inmensa Que están pusiando La top lane A su favor Y la torre de tier 2 De top lane Al igual que la de Vol lane De momento No corren mucho riesgo Pero la partida Pinta mal Para ello 9k Hasta el momento No nos pinta demasiado bien Ya lo estábamos diciendo Pero bueno Evidentemente Aquí tienen todavía Materia por delante Diamond Que vuelve Vamos a ver Que va a buscar Porque viendo Que puede hacerse una tenaza A mi me sorprendería mucho Pero Me parece a mi Que va a ser eso Tenaza en Lux No me parece una gran decisión La verdad Solo por el rango De las habilidades Y si no es tenaza Ah No ha comprado nada Bueno Ahí entraba el relocus Y le daba con el combo Llegaba también Lissandra Tiene bastante bien Morio Pero inicia De todas maneras Se va por pasa Pastic Le saca el estello Buen torno de Kiri Busca la Chirikawa Él es el primerón Caer Kill para Morio Oh Ultimate de lado oscuro Se llevó el kill El relocus aparece Lux no da el binding Tampoco la habilidad Pero al final Si Diamond Se llevó el kill 3-0-7 para Lux 14 cargas en el Mejai Y la torre inhibidor Que debería ser El próximo objetivo Demasiados problemas Además el próximo dragón Aparece pronto Quentin Un dragón Que debería ser También el primero Para los chicos De Team MVP A ver hasta donde quieren Donde quieren apretar También hay el rojo Por si lo quieren Pero bueno También hay que considerar Que es eso Es minuto 18 Casi Y los temporizadores De muerte son bastante Bastante cortos Así que rápidamente Los chicos de The Mouth Aparece una vez más La grieta el invocador Para defender También es interesante Ver como se está Buildeando el relocus Me gusta mucho Esa build contra Muerto Oh hasta luego Casi Ahí le ha faltado Quentin La proqueada de la pasiva Meterlo en los autoataques Pero claro Estaba demasiado lejos Y lo que estábamos comentando La build del relocus A mi me gusta muchísimo Contra Syndra Quentin Ese sorbe maleficios Le sirve Le sirve muchísimo De todas maneras También hay que tener en cuenta Que Si Indra ahora mismo Lo que Y Dayama que se ha borrado Del dragón Lo que puede aportar Es la vida que tiene Y cuidado aquí Porque Dayama Es verdad que tiene destello Pero no está en el lugar Más adecuado Llega con Blaze E inicia sobre el relocus Estenuado La garra de Borjo La última y sobre sí mismo Kill para Chirikawa El dragón más M Parece el mismo Para el equipo de ellos Aunque llega Draven Doble Kill para 3 Pero cuidado A qué precio Lado oscuro cae Dayama no tiene maná La venda de Amumu Le sacan la barrera Y Dayama ya puede correr Se placea por el dragón Llega finalmente El scudo de Syndra Las cargas del mejai Se acabó 4 por 0 Dragón Para The Moated Esports Cuidado Porque la cagada Es bastante grande Con el dragón O por el dragón Casi tanto cuenta Y no lo único que vive Para contarlo es Kyriel Además van a perder La torre de medio Se va a reducir mucho La diferencia de oro Ahí está Aquí más o menos Son unos 8 Aproximadamente Pero bueno Este es el segundo dragón Que les viene Y les viene muy muy bien A ver que se compran En el nivel de objetos Que es donde hay Las grandes diferencias Pero ahora mismo Tienen Tienen Que preocuparse Yo te diría Defender Más que de atacar Los chicos de The Moated Por muy bien que les haya ido Sin más Porque fíjate como va Morio Ya tienes Zonias completado También está El amigo Lado oscuro Que se ha comprado Las botas de rapidez Quentin ¿Por qué no? Y ese espadón Y esa espada larga Imagino que van a ser Para la sanguinaria Y no El amigo Chirikawa Está en problema Ahí está Solución Soluciones rápidas Quentin Aunque no creo que se escape Escapar de dice Es complicado Y más si no tienes El destello Aunque a la puerta Al luz le va a ayudar Muchísimo Eso está claro Pero llega Morio Con la garra Y el estrés Finalmente pilla y par Llega mente Están alentizado Un destello Que consiguieron No muere ninguno Pero bueno Digamos que han sacado Premio y provecho Y como os estábamos diciendo Antes recordad Le ha pasado unos metros Por delante Sí Recordad chicos Que podéis votar Vosotros el próximo partido En unos momentos Podremos el cuadro Y vosotros Elegiréis No lo hemos visto en cámara Al menos creo que no lo habéis visto Pero sí Finalmente el lado oscuro Se ha cepillado a A tres Cuando volví a la última No cuando iba Sino cuando volvía No debería estar mirando Chirikawa Cuenten Cosas que pasan A veces ocurre Pero bueno Bien Lo que sí que está claro Es que aquí Kirill Tienen que tener cuidado Tampoco va a ocurrir Nada más O sí Porque Morio intenta iniciar Al final llega el combo Soles super sonar Flota Ultimate Kirill Por si acaso Malius Que lo tiene muy claro Y la oscuro Que muerto otra vez Soledad oscuro Está todo loco Esto que está muerto ¡Oh no! Se hace un kill Busca el segundo Que se hacía antes Ha sido quizá demasiado El Relocus aparece Pero la torre de top Poco a poco Eso sí va a caer ¿Cómo sale el Relocus? Quiere salir al final Llegaba el estandarte Amunmo gastaba su ultimate De momento no tiene vendas El escudo de Lux Buen binding S por parte de Diamond Siguen castigando Kaun Blade se queda sin maná Kirill lo sabe Le da igual un poco todo El Relocus Y Diamond va a tener la ultimate Cuidado Rarun que va a ser En un momento espectacular No ¿Crees? No, no, no No lo ha sido Y torre para el team Pero no conectaba Y Diamond Una pena Quentin Una pena Se escapaba muy muy tocado Kaun Blade Quentin Aún así Consigue la torre de tier 2 Que es lo importante Llevarse Llevarse los objetivos Se llevan ese objetivo Le arrancan ese objetivo A The Mounted Esports También mira lo que está haciendo Kaun Blade Me gusta Tiene toda la pinta Que va a ser un centro abisal Un objeto Quentin Que en Among Me Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado muchísimo Buen tanque iniciador Además La resistencia mágica le viene bien El poder de habilidad Está siempre ahí Cuidado Morio ahí Al uno contra uno O sea Mumu es más De lo que puede masticar Pero bueno Fíjate en el lado oscuro Ahora es cuando empieza Verdaderamente la fiesta Cuando tiene ya Esa sanguinaria Y con cada criticazo Pues se va a curar Una auténtica inmensidad Haciendo que los duelos Que intenten Ya lo veréis Vayan a ser bastante Bastante más locos A eso le pones Unas últimas palabras Y cuenten Ya tienes todo lo que te hace falta Mira, mira Mira, qué chupada No necesita la minumonada ¿No? Es verdad que A lo mejor le dan Descaso de movimiento Pero De la bota de velocidad 3 Debería tener Por lo menos El boost de velocidad Para esquivarlo En fin En cualquiera de los casos Tres hogueros De final Minuto 23 Para un Draven Pues el daño está ahí Evidentemente Muy muy peligroso Y Dayanmor Más o menos lo mismo El Mejai de momento Está siendo beneficioso Pero Por cómo iba ¿No? Evidentemente La kill La muerte que recibía Le ha quitado Bastantes cargas Y ahora mismo Esta torre Debería quedarse Debería ganar Esforzame ¡Buen mining ese! Y llega Todo perfecto Explotó Y se llevó el kill fácilmente Llegaba Morjo Pero no hizo nada No por nada Sino porque Dayanmor Ahí sí Demostró el poder Que ahora tiene Lux De un combo Al que pille Muerto Es una de las grandes Gracias Hace mucho tiempo Que no veíamos En competitivo Algo parecido Que no veíamos a Lux Incluso se nos podría Verlo Y ahí está Ese que cae Pero también lo hace Con el Syndra Ese kill es para Morjo Y esto se queda aquí De momento Está dentro de la base Pero yo creo que ni el relocus Ni Morjo Tienen problemas de escape Y van a por Dayanmor Le sacaban Finalmente el escudo Se llega Kaunblade La agarra Lissandra Muy buena El combo también Doble baiting por parte de Lux En el relocus que cae Kill para Chirikawa Otro gancho Quiere dejar de tanquear Le pone el escudo a Morjo También se quedó sin maná Finalmente Lissandra Cuidado aquí Spatting Otra kill para Dayanmor Y la última Y Rarun Prácticamente no Hizo pleno Doble kill para Dayanmor El autoataque Esta vez si lo aplicó Muy muy bien ahí Dayanmor Quentin ya tiene Las 20 cargas del Mejais A Lux Lo que mete ahora mismo No tiene nombre 614 de poder de habilidad Minuto 24 Quentin Que miedito También podemos ver Esa armadura de Warmox En el relocus Pero bueno Muchos kills Pero Quentin Al final son kills vacíos Porque no han conseguido Llevarse ningún objetivo No han conseguido llevarse La torre inhibidor Ni el inhibidor que hay detrás Una diferencia de 13k En el marcador de oro 6-2 en el de torres Ahí tiene un control absoluto De la grieta del invocador Pero Quentin Hablando de control Y de grieta del invocador Todos los dragones De momento han sido Para demoted Si pero ahora mismo Yo creo que el cambio A ti A ti me me pico Como que No le preocupa demasiado No También te digo Que lo que les tiene que preocupar Es la gestión tan mala Que han hecho del dragón Ahí si Pero aparte de eso No mucho Ultimate de Diamond Buscando Creo que el azul No lo conseguía La ultimate de Reloku Buscaban a Kaunblai Salía con las vendas Tiene que coger la linterna Lado oscuro Vaya tortazo Le metió Llega a aplastar Chirikawa Al knock up Llegaba el estero Pero no importa Buena ultimate de lado oscuro Kill para Kiriel Quiere seguir Morgio Va a caer Malius Kill para Morgio Otra resistencia Para Lux Que va cargando Cargas del Mejai Quiere llegar Diamond Quiere llegar el equipo Van a taquear Probablemente la torre Torre de Inhibidor Lo que haga falta Hombre Y ahora mismo El panorama Está negro Para demoted Por buena Ulti Lissandra Kill para Morgio Y la torre De Inhibidor Que cayó Lado oscuro Estaba con la torre Quentin Fíjate lo que se cura De cada Q Que consigue meterle A un súbdito El Inhibidor Que va a terminar cayendo A ver hasta donde Quieren apretar Y lo juro Y un chito Está tolo Es el iniciador Del equipo Quentin Ese iniciador Pero también es el killer 13 muertes También habrá que Morgio Llega un partidazo 10-3-11 Y desde luego Aportando muchísimo A Team MVP Pero también es verdad Que el que lleva 13 kills Y está haciendo las plays Para lo bueno y para lo malo Siga los oscuros Del principio de partida Morgio que se tira Del destello que consiguió Y Team MVP Parece que no quiere marcharse Sin intentar conseguir algo Digo intentar porque Si no, no Si viene a cabezazos Quentin y cuidado Porque Chirikawa Al final va a ser Oh, que viene su tonia Pues de momento Al oscuro se lleva un kill Que sigue cogiendo la cuchilla Va a buscar a 3 Desde luego lo quiere matar El destello es bueno Doble kill para él Quería ralentizar a Lucian Eso no estaba tan claro Última y de Kiriel Para curar Y esta partida Que como decíamos No tiene pinta A Team MVP De querer irse de aquí No, sigue apretando Mientras tanto R-Locus está con la torre De inhibidor de medio Al lado oscuro Que a este paso Nos va a liberar la fuente Bueno, esas torres De Nexo Quentin Que no deberían tardar demasiado En caer La torre de inhibidor de medio Que se la ha llevado Casi entera de R-Locus Van a ir sus compañeros a ayudar Van a asegurar otro inhibidor Y en realidad Si no quieren irse No tienen por qué Dos inhibidores para Team MVP Evidentemente La ventaja de oro Que han conseguido Y ya no solo de oro Sino en estadística La partida es muy 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 Definitiva Pero con Vax Más raros hemos visto Y como ya sabe Rarun tú mejor que yo En la Goal for LOL Todo puede ocurrir Si señor Están llegando ya Esas oleadas De super súbditos También Pero bueno Muerto Y cuidado Eso era A Diamond Quentin Le ha costado Unas cuantas cargas Del Mejai Se nos queda tan solo Con 10 Pobre Seguro que eso Lo ha sabido muy muy mal Pero bueno Lo que estamos comentando El dragón está disponible El rojo lo está robando El Relocus Arriba hay una oleada De súbditos inmensa Que alguien De Team MVP Va a tener que ir a barrer Pero claro Quentin Sí que es cierto He visto muchísimos Combacks en las Goal for LOL Pero claro Dos inhibidores abajo Ya son palabras mayores Ahí va el dragón El primero Para los chicos en MVP Porque Sí pero ahora mismo Tampoco Tampoco ocurre nada Simplemente consiguen Ese objetivo Y desde luego Ahora mismo Tienen más miedo En demote Dispor Que pueda ocurrir En Nasr Están guardeando Están acercándose En la zona Por si pueden Encontrar premio Pero bueno Viendo a Relocus Que no tiene mana Y demás No les preocupa mucho Hablábamos de Rux Hace un rato Parece que va a buscar En Zornia Digo parece Porque si no está La opción de la tenaza La muerte ígnea Yo la descarto Pero bueno Cosa mala No las hemos visto Y en el caso de Relocus Y en el caso de Relocus Warmog es algo raro Que llevamos bastante 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 Tiempo sin ver Sí de manera puntual Pero me refiero Al Bueno evidentemente Hace un par de años Justo en estas épocas El Warmog estaba OP Aguérdate De manera consistente Hace tiempo Que no vemos ninguno Sí No es algo general ¿No? Puntual pues hombre sí A lo mejor Pero Va por una build Ahora mismo De Relocus Muy muy duro Además con esa gloria justicia Era Quentin Sencillo iniciar Gracias a la activa Me gusta Me gusta Y cuidado A ver qué pasa con Morio Pues que casi explota Marius Llegaba la última idea Draven Aparece Relocus Este combo buenísimo Llegaba Luz también Con Blade Tiene el destello El aplastar sobre él Sigue pegando Kirill se lleva a Sintra Diamond consigue su kill 3 por 0 Y de momento El final de la partida Se va a hacer el próximo Diamond que se me la sea De castiga Ahí a nuestro amigo Cristiano Por lo menos en el chat El binding no impactó Y el ultimate Y no Tampoco Buen vasito ese La chispa final Quentin Que no conectaba Con el señor Empire Con ese Jace Pero aún así Están cayendo las torres Muy muy rápido Minuto 30 Quentin Los chicos de MVP Han dominado la partida Bastante protagonista La oscura como siempre Con su Draven 15-7-6 Ahí lo tenéis Haciendo de las suyas Pero bueno Andexo va a caer En el lado oscuro En fin Ya te digo yo Que si no Dive a la fuente No se queda tranquilo Ahí está Victoria para él Y para nosotros Llega el momento Como estábamos diciendo El momento de que vosotros Elijáis la partida Ahora mismo os pasaremos El bracket Para que veáis Cómo está ahora mismo Esta competición De Dominos Go for LoL Como ya sabéis Dominos Pizza La pizza de los gamers Que patrocina Evidentemente esta competición La número 153 También podéis participar Recordad No hay límite Para entrar Evidentemente De cara a mejor del equipo Si queréis pasarlo bien También Como ya sabéis Ahora con premio metálico La final mensual Se ha extinguido Y lo que sí que hay es Un ranking En el que En función de En las cuatro copas Que hay por mes